No tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor ¿No ves que espero resucitar? Mientras miras esos ojos de videoteer Ya llega aquel examen del bien y el mar Ya llegan las noticias cruzando el mar ¿No ves que el mundo gira al revés? Mientras miras esos ojos de videoteer Que este mundo extrañará por siempre La película que vi una vez Y este mundo te dirá por siempre Es mejor mirar a la pared Ya tienes las postales del Paraguay Ya tienes las valijas sobreviva Te vas, te vas El mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videoteer Y este mundo extrañará por siempre Y este mundo extrañará por siempre La película que vi una vez Y este mundo te dirá por siempre Es mejor mirar a la pared Y este mundo extrañará por siempre 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 Y este mundo extrañará por siempre